El paso comienza con la histórica victoria del Leche en sábado sobre la Juventus por 2 a 0. Un brasileño llegado desde Suiza, Lima, establecía el 1 a 0. Piangerelli acierta el palo, el rebote lo encuentra con Ticchio, que se la tira por encima de la cabeza a Van der Sar. Leche 2, Juventus 0, hacía 10 años que el Leche no le ganaba a la Vecchia Signora. Aquella vez también había sido 2 a 0 con un gol de PPP, Pedro Pablo Pasculli. El Milan goleó también en sábado al Bolonia 4 a 0. Gran combinación entre Andrés, Guglielmin, Pietro, George Weah, la definición de Gulli, el que salva es Pagliuca. Eso cuando apenas habían pasado 5 minutos de juego. A los 8 el tiro libre de Ayala, la baja la torre alemana Oliver Bierhoff, el que empuja es George Weah, el liberiano, Milan en ventaja. El error es de Pia, el que aprovecha es Leonardo, que dibuja una artística definición para que el Milan sacara ventaja de 2, todavía en el primer tiempo. Ya en el complemento, el brasileño le gana el duelo a Luchic. En cara a Pagliuca, lo desaira y el arquero no tiene otra que bajarlo. Penal que aprovecha Oliver Bierhoff. Milan 3 a 0 arriba. Para cerrar la cuenta, George Weah con Ayudita. ¿Por qué? Porque el remate del liberiano se va a desviar en Mauricio Gans. Situación que engaña definitivamente a Pagliuca si ganaron los milanistas. 4 a 0. Ya en domingo, Torino cayó como local ante el Inter 1 a 0. Tuvo una gran chance este penal de Panucci a Ivic, que Peruzzi le desvió a Ferrante. Roberto Baggio ingresa reemplazando al portugués Paulo Sousa. El que va a tener esta chance clarita después de la asistencia de Bierhoff es Javier Zanetti. Argentino inamovible en la formación inicial de Marcelo Lippi. El Inter tiene mucho poder de gol y si no que lo diga el Torino, que sufrió este centro de Giorgatos que Cristian Bierhoff detesta. Empujó a la red, Torino 0, Inter 1, Inter en lo más alto de la tabla. El Regina hizo ingresar a su amuleto a la cancha. Gustavo Reggie reemplazando a Calón, el morocho de Sierra Leona. Eso fue a los 30 del segundo, a los 33 casi Gustavo convertida de tijera. A los 39 el tiro libre de Pirlo, la baja a Baroni, lo grita a Cirilo. Los calabreses deliran porque su equipo está haciendo una gran campaña. Regina 1, Piacenza 0. Igualdad entre Cagliari y Venecia, ¿sí? Salvó la cabeza el profe Tavares. La bajaba Mañero define Baltolina para el Venecia. Apenas se había iniciado el partido, iban 3 minutos y ya estaba en ventaja. Sobre el cierre del primer tiempo, el centro es de Oliveira, la definición de Beretta, que aprovecha el quedo del defensor. Cagliari y Venecia dividieron honores y puntos. Gran victoria del Vali como visitante sobre el Verona Elat. El desbordés de cola a Uto, el gol de Osmanovski. El muchacho nació en Rusia, pero ahora es sueco. Información que nos trajo a esta sección Juan Pablo Varsky, amigo de la casa. La Roma derrotó al Perugia 3 a 1 y también está en lo más alto de las posiciones. El intento del Vecchio era salvado a media por Matt Santini, el gol de Montella, primero con la camiseta de la Roma. El toque del Vecchio atrás, el golazo es de Asunzao, Roma 2 a 0 arriba. El Perugia descuenta con este cabezazo de Olive. Sobre el cierre del partido, penal de Vizzoli sobre Candela, la definición es de Francesco Totti, el capitán y emblema del equipo que dirige Fabio Capello. Seguimos repasando esta cuarta fecha con el enfrentamiento entre Udinese y Fiorentina, que empataron 1 a 1. Batín confiado, le dice aquí esa voz, seguime a mí. Penal de Dilivio a Mucci a los 3 minutos. Chance clarísima para el Udinese, pero Paolo Poggi lo tira afuera. Celebra a Toldo. Un ratito después, el centro es de la izquierda con pierna derecha, es de Mijatovic. El que anticipa y con mucha clase toca la red es Gabriel Omar Batistuta. Cuarto gol en cuatro partidos. Además, Batistuta ya está convertido hace rato en el máximo goleador extranjero desde 1980, cuando se reabrieron las puertas a los futbolistas foráneos. Alcalcho marcó 133 en 216 partidos, es seguido por Abel Balbo, que tiene cierto 14 gritos en el mismo periodo. Igualó Fiore, el exjugador del Parma. Un ratito después, ingresó Roberto Sosa, reemplazando a Margiota. Sobre el cierre del partido, la gran chance la tuvo otra vez Batistuta, pero su tijera se fue por arriba. En el postíchipo de la fecha, el Parma cayó como local ante el Alache 2 a 1. Esta imagen es conmovedora. El choque entre Salas y Benarribo. El defensor parmesano tuvo que ser trasladado a un hospital con traumatismo cráneano y pérdida de conocimiento. Es realmente patética la imagen de Benarribo, que estaba absolutamente perdido. Knockout en la cancha. Un ratito después, Marcelo Sala, que no gritó el gol, afectado quizás por los insultos que sufrió del público parmesano, que lo vio culpable de la acción que le costara la adicción a Benarribo. Abría la cuenta con ayudita de Alain Bossian, que se interponía entre la pelota y Buffon. Y de esa manera, Galacio se ponía en ventaja. Gran rovellata, gran chilena de Ariel Ortega. La pelota muere en las manos de Balota. Bossian se toma revancha. El cabezazo a Moronzo, al travesaño, el rebote. Y el francés, campeón del mundo, que también de cabeza, concreta el 1 a 1 parcial. Amenaza Almeida. Remate al ladito del palo de Ferrón. Un ratito después, Matías va a hacer esto. Centro de Pavali, rechazo de Turán. Y Almeida patea desde ahí. Es cierto. Lo ponemos a patear de acá hasta fin de año y nunca más la va a invocar en un ángulo. Pero el muchacho se la jugó en un partido y la clavó. Bien vale el mérito entonces para Matías. Buffon no lo puede creer el público de Parma tampoco. La Lazio ganó 2 a 1. También encabeza las posiciones del fútbol italiano. Toma para no gritarlo. Y golazo de Matías, el segundo que convierte en la liga italiana. El otro había...